Estamos hablando de miles de millones de dólares. No hay uno de los ejecutivos en Wall Street ha sido encargado y eso ha cambiado. Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un clóset full de Cristian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco Quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto También lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna, de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos, Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Pase lo que pase, voy pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti, pa ti Si tú me das de todo lo tuyo, baby Mataría por ti, me arriesgaría por ti, no mal Aunque en mi cuenta el banco no haya ni dinero Todo será fácil si te pones pa mí, mamá Yo me demoré pa' conocer a tu viejo Cuando me trataba como todo un pendejo Y mira, no seas quieto, no Nadie nos creía, llevamos pa' viejo Estás en mi mente bebecita todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas Me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Pase lo que pase, voy pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Pase lo que pase, voy pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti, pa ti Para ti, pa ti en higher侍 Apejuan simpá, mamasitá Paz, papi, muenca, mamasitá Gracias por ver el video.